Bueno señoras y señores, victoria de América categórica, contundente, con supremacía, jugando bien al fútbol, una América que enamora y la verdad es que estoy bastante agradado con la presentación y con el espectáculo que brinda América. El hincha ha comenzado a creer en un equipo serio, en un equipo que va hacia adelante, en un equipo que a pesar de las adversidades supo pararse, un equipo que ha corregido y hoy señoras y señores el equipo del profesor César Faría sí, está en la posición número 8, pero le lleva dos puntos a su perseguidor que es millonario, nacional y fortaleza. Creo yo que como está jugando América no va a pasar apuros para clasificarse en los 8, y esto es muy bueno por el departamento, ya con la eliminación del Deportivo Cali, qué bueno que América esté ahí, en representación del Valle del Cauca. Vamos a hablar de lo que fue el compromiso, pero antes de esto ponderemos la formación hoy del profesor Farías porque hay puntos altísimos hoy en el conjunto americano. Empiezo con el arquero Graterol, responde cuando tiene que responder, es un arquero que te da seguridad, es un arquero de experiencia, calificación de 6.8. Nilsson Castrillón, tal vez el más flojo de atrás, pero digamos que cumplió su papel, calificación de 6.9. Daniel Bocanegra, intentó primero tiro libre al palo, luego lo intentó al segundo palo y señoras y señores marcó un golazo y qué partido se jugó Bocanegra. Calificación de 8 puntos, Palacios, sustituido en el minuto 68, no lo hizo mal para mí, rendidor, calificación de 7.5. Velasco, con pase gol hoy, qué buen partido hizo Velasco, apoyó el ataque, estuvo bien en marca, calificación de 7.9. Barrios, qué barbaridad lo que jugó este señor hoy. Oiga, ese es el Barrios que yo quiero ver en América, ese es el Barrios que vi el torneo pasado, ese es el Barrios que va hacia adelante sin importar quién tenga, ese Barrios gambetero, ese Barrios irreverente, ese Barrios que muestra que es América, calificación de 8.5 y para mí la figura del partido. Rivera, cumplidor, hace un trabajo silencioso, calificación de 7.2. Quiñones, jugador importantísimo, le da dinámica al equipo americano. Vi el Quiñones, que enamoró al hincha americano, calificación de 7.9. Valencia, cumple, hace un trabajo silencioso, acompaña el ataque, juega muy bien al fútbol, calificación de 7.8. Holgado, abrió el camino de la victoria, calificación de 7.9 para él, ojalá su lesión no sea nada grave. López, marcó, hizo un compromiso muy destacado, muy decente, colaboró en marca y en ataque, calificación de 8 puntos. Los cambios en el conjunto americano. Garcés entró, dio una asistencia y tiene una calidad indiscutible, calificación de 7.5. Hernández, entró y no lo hizo mal, calificación de 7. Cardona, poco tocó el balón, calificación de 6 puntos. Barrios, cositas interesantes, calificación de 6.1, solo tuvo 20 minutos. El jugador Zapata, calificación de 5.9, la verdad tocó muy poco la esférica. Esta fue la formación hoy que paró el profesor César Farías. Entremos en el contexto del partido. Hoy vio una América que dijo, ok, ustedes pongan el equipo que se les dé la gana. No se importa que sea suplente, titular, la obligación hoy es de salir y ganar. Y eso fue lo que se metió el jugador de América en la cabeza. Que independientemente de qué jugadores pusiera hoy el cuadro barranquillero, hoy el equipo americano tenía que salir por los 3 puntos en casa, porque tiene 3 partidos en condición de visitante. Y los consiguió. Y los consiguió muy bien. Y si miramos la formación del conjunto de Junior, hay que decir que hay jugadores que destacan, como es el caso de Vladimir, como es el caso de Marco Pérez, como es el caso de Herrera, como es el caso de este muchacho Berrío, que no son jugadores desconocidos para nosotros. Son jugadores que en cualquier momento pueden ser titulares también de Junior. Hoy el equipo de Barranquilla no hacía mal partido, pero al frente se encontró con un equipo que tenía carácter, que tenía gallas, que fue hacia adelante. Que les mostró los dientes. Y en el minuto 35 una jugada colectiva pasa entre líneas y aparece Holgado para definirle muy bien al guardameta Martínez y poner el primero del partido. Ya para terminar el primer tiempo, un error de Junior en la media luna de campo propio y aprovecha López para marcar un tremendo golazo disparando durísimo y en el 47 América se iba ganador. En el primer tiempo ya América controlaba el compromiso. Ya en el segundo tiempo América siguió. Junior por ahí una que otra escaramuza, pero el que era dueño y señor del partido era el conjunto de los diablos rojos. Boca Negra lo intentó, esa pelota pegó en el palo de tiro libre y Boca Negra qué bien que está jugando. Luego quedó otra jugada de tiro libre y Boca Negra la mandó a guardar y ya era 3-0 y el estadio olímpico Pascual Guerrero una caldera. Y un minutico, sacó Junior, perdió la pelota y apareció Barrio, señoras y señores, para abarcar el 4-0 de momento y ya era lapidario. Luego Junior tiene una oportunidad muy clara, que este muchacho Titi Rodríguez estrella en el palo de una forma increíble, no sé esa pelota cómo no entró, a bien de América. Y ya en el minuto 94 una pena máxima bien ejecutada por Marco Pérez y el conjunto de Junior logra descontar. Fue triunfo de América 4-1, conclusión del partido. Una América que fue efectivo, contundente y pegó cuando tenía que pegar. Una América que no comió, que los suplentes que venían de ganarle a Botafogo, que venían con aire en la camiseta, no. Los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que vivirlos, hay que sentirlos. Y hoy América ha dicho, señoras y señores, nos dieron por muertos, pues no, nos paramos, seguimos hacia adelante y si usted observa hoy la tabla de posiciones, vemos a el América en la octava posición y vuelvo y le repito, le lleva el conjunto americano tres puntos, porque son tres puntos, a Millonarios, Atlético Nacional y al conjunto de Portaleza. Es decir que si América gana dos partidos más, yo creo que América, señoras y señores, se va a clasificar. Ojalá así sea. Usted hágame saber también qué piensa acerca de este compromiso. El equipo de los Diablos Rojos, vuelvo y le repito, el panorama del equipo Escarlata, visita al Deportivo Cali que está eliminado, recibe al Deportivo Pasto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y cerrará en condición de visitante ante Santa Fe en Bogotá y Once Caldas en la ciudad de Manizales. Para mí, América se va a meter. Y si América se mete en finales, usted ya sabe que América es peligrosísimo. Y el profesor Farida lo ha dicho. Si este equipo se mete en finales, una de las responsabilidades será pelear por el título. Y como está jugando América, no es nada escabellado. Es un equipo que juega bien al fútbol, dejémoslo de bobadas. Un equipo que levantó, un equipo que corrigió, un equipo que sacó perseverancia, un equipo que fue hacia adelante y hoy tiene muy feliz al hincha americano. Usted, hincha escarlata, disfrute este triunfo. Siga con esa buena energía. El que está triste, pues cambie de energía y póngase contento que hoy ganó su equipo y que la América, señoras y señores, represente al Departamento del Valle en estas finales que vamos a tener del fútbol colombiano y que se les dé todo, absolutamente todo, para que puedan conseguir, ¿por qué no?, esa estrella y gritar campeones. Dios me los bendiga. Estas son las Crónicas de Juancho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.